Hace mucho tiempo, alguien que arrancó a trabajar en una entidad financiera y gracias a todo ese conocimiento, a todas sus habilidades, rápidamente fue escanario. Alguien que nos ha mostrado que la excel es posible, alguien que nos ha mostrado que los resultados pueden alcanzar, alguien muy disciplinado, muy estructurado, alguien con fuerza, pero con mucho carisma también. Se van a dar cuenta que la presentación, la capacitación y cierre que vamos a tener no va a ser un cierre de oro, vamos a cerrar con broche de diamante. Entonces, les pido por favor a todos ustedes públicos que presten mucha atención porque lo que viene es de mucho valor. La persona que viene debemos sentirnos privilegiados porque es una persona de mucho valor para todos nosotros. Quiero que por favor recibamos con un muy fuerte aplauso al diamante ejecutivo, Carlos Palmera. Esa canción es la que Rodney Barcoa se juega a Rusia a entrenar solo, derrotado. Ya la había andado en la red una vez, derrotado, barbado, se fue destruido a entrenar solito a Rusia. Y a mí me gusta mucho esa canción porque parte de su proceso es fortalecida bastante. Pereira, gracias por la invitación que me hicieron. Para mí es un honor acompañarlos. Gracias a la mesa local, gracias a los convictés por hacer que este evento sea en excelencia. Nos hemos sentido muy bien, hablo con la demanda Andrea y por mí. Vemos en Pereira un Bocuramanga más pequeñito. Me encanta esta ciudad. El clima está delicioso. No me gusta mucho el calor. Y el comité de atención se encargó de que fue un clima fresco mientras estábamos aquí. Muchas gracias por eso. Está todo obviamente calculado. Quiero contarles un pedazo pequeño de mi historia. Y quiero arrancar con esta frase. Dentro de 20 años estarás más decepcionado por las cosas que no hiciste que por las que hiciste. Así que suelta marras, navega lejos de puertos seguros, coge los vientos ariesios, explora, sueña, descubre. Se sabe que cuando una persona llega a una edad muy avanzada y está en sus últimos días, en sus últimos años, sufre el arrepentimiento de las cosas que no hizo, más de las que sí hizo. Todo el mundo que llega a esa edad, todos vamos para allá. Llega un momento en el que dicen, ay, yo hubiera hecho esto, yo hubiera hecho esto, yo hubiera hecho esto. Se me acabó el tiempo en este plano y yo hubiera hecho. Yo ese miedo siempre lo tuve. Yo no quise, no quiero llegar a viejo con arrepentimiento. Entonces quise iniciar con esa frase. Esta historia se llama, la magia no está en cumplir los sueños. Pensé que ese era el objetivo, pensé que esa era la magia. En realidad, la magia está en soñar. Yo nací en Bucaramanga, creado en Bucaramanga, nací en el barrio Mutis, ¿aís no lo conoces? Mutis, ¿ninguno? ¿De ese cuenta? ¿De ese cuenta? El barrio Mutis es un barrio, estrato 2, 3 allá en Bucaramanga. Yo nací en la cuadra de los vagos. Así se llama la cuadra, es un esculpamiento. Usted llega allá al barrio y pregunta, ¿la cuadra lo pago a las hijas y el 25 años? ¿Sí? Yo no sé por qué le colocaron, me dicen que son con mis tíos, que le colocaron mi nombre, pero no sé por qué. En la cuadra de los vagos nací y yo fui criado por mis abuelos. ¿Alguien fue criado por sus abuelos también? ¿Quién? ¿Qué es cierto? Es muy serio, con los abuelos mi papá estaba trabajando y estudiando, mi mamá también. Entonces mi nonita me criaron. Ellos son los angelitos que se encargaban de la formación de este diamante de Goronel II. Pero mi nonito, mi nono fue el encargado de inyectar en los palmeras un gen de emprendimiento, un gen de ventas. Él vendía vino, él vendía lapiceros, él vendía lo que fuera. Y todos mis tíos son independientes, todos mis tíos tienen empresas, todos son vendedores. No hay empleados, no hay ningún empleado en los palmeras. Porque mi nonito se encargó desde pequeño que fuéramos emprendedores. Cuando yo tenía 10 años, yo vendía almanaques y yo vendía almanaques a 50 pesos. El negocio era bueno, no sé, la imagen del almanaque le gustaba a mis compañeros. Pero descubrí un nicho de mercado muy interesante y era que yo vendía almanaques con chichas y sin ropa y ese costaba 200 pesos. Entonces yo vendía esos almanaques y claro, 200 pesos porque era muchísima plata. Y la rectora nos enteró del negocio y nos cerró, nos cerró la empresa. No pude seguir, no pude seguir emprendiendo el almanaque y se cerró el negocio. Él estaba legalizado. Entonces, siempre tuvimos ese emprendimiento. Y desde muy pequeño, mis papás, a pesar de los recursos y a pesar del barrio en el que vivíamos, siempre me hicieron sentir como si yo fuera un campeón, siempre. Me regalaban de Navidad lo que yo pedía, pues lo que podían darme. Nunca me sentí pobre, nunca me sentí hasta esos recursos. Era el número 10 del equipo de fútbol. Era el presidente de la clase, el vocero de la primaria, el novio de la china más linda del salón. Una mona, dos verdes, linda. Ella era todo el mía. Yo era, mejor dicho, yo era el campeón. En la cuadra, en el colegio. Yo fui criado con ese tipo de mentalidad. De que yo podía hacer lo que yo quisiera, que yo tenía las capacidades. Y mis docentes también se encargaban de eso. Me decían, diga, palmero, usted va a ser un médico. Usted va a ser un abogado muy exitoso. Y yo me creía en cuento complicado. Entonces, yo fui creado y me formé como un campeón. En la universidad, ya yo tenía 17 minutos. A los 18 minutos de estar estudiando a este campeón, en medio de tanta distracción y tanta juventud, tiene los pies en la tierra cuando llega María Alejandra Palmeira. Yo tenía 18 años y ya era papá. Entonces, empecé a experimentar un lado muy lindo de la vida, pero muy difícil. Porque sentado, reunido con muchos amigos en la universidad. Ellos hablando de la fiesta, de la rumba, del marcial, de mujeres y lo que sea. Yo pensaba, digo, decía, a la María Alejandra no tiene seguridad social. Si ella llega a enfermar, yo qué hago. A la María Alejandra no tiene esa leche especial que se tiene que tomar. Era costosa, era la más costosa de todas las que tenía que tomar ella. Yo no tenía ni para la leche, ni para el seguro. ¿Sí? Que eran cosas básicas. Entonces, mis amigos me decían, hermano, usted se está llevado. O sea, nosotros hablando aquí de la fiesta, y usted con el niño, y yo, hermano, apenas. Entonces, empecé a ver que me tocó madurar pinche. Me tocó madurar pinche. Ese fue el día en que ella llegó, nació una pareja inseparada. Yo pude tener la oportunidad de tenerla conmigo, de tenerla viviendo conmigo. Por temas de relación con la mamá, éramos dos niños, 18 años. No teníamos la misma relación. Yo la tuve conmigo, que ya están, no lo saben a mí. Yo la tuve conmigo viviendo seis meses. Y durante esos seis meses, yo experimenté muchas cosas, porque yo estaba con la niña, la vestía, la cambiaba, la llevaba al jardín, iba a estudiar. Y ella, un día fue por la bebé, a hacerle la visita. Y yo me fui. Yo con quien trabajaba, en Barbachas. Yo trabajaba en levantarme algo con mensajería, o haciendo trabajos de universidad, o haciendo vueltas. Yo me levantaba la patita como pudiera. Y yo estaba afuera de la casa, y la señora del servicio me llama y me dice, la mamá leña se llevó todo. Y yo, ¿cómo así que se llevó todo? Y yo, sí, la ropa se llevó todo. Y yo la llamé y dije, ¿qué pasó? La niña. Y yo, no, me la llevo. Pero si está viviendo conmigo. Y yo, no, no, ahora vive conmigo. Yo no dejé nada escrito, yo no dejé nada en ningún lado, yo no sabía que existía bien esta familiar, una de esas. Resumidas cuentas, se la llevó de mi lado. Y yo seguía, pues, con el plan de las papachas, con el plan del rebusque. Y cuando estaba armando ese entrenamiento, yo me di cuenta de algo muy interesante. Y es que yo en ninguna foto estaba sonriendo. Ni ninguna sonreía. Ni ninguna sonreía por algo muy sencillo. Cuando usted tiene que decirle a un hijo suyo, mi hijo, ese muñeco de petegaje que va en 80 mil, déjelo donde lo encontró. Eso es muy perraco, ciudadano. Cuando usted no puede darle a sus hijos un juguete, un muñeco, seguridad social, la leche que necesita tomarse. Cuando usted no puede darle a ellos las cosas básicas, eso es muy perraco para uno como padre. Y hubo una frasecita que mi mamá se encargó de decirme y que me atormentó todos esos años. Ella me dijo, Carlos, mire, los niños eligen a sus padres. Ellos, allá arriba, no se crean que exista allá arriba, hacen un convenio. Y dicen, yo lo quiero a él y a ella, como mi papá y mi mamá. Y María Alejandra lo eligió a usted. Y yo decía, ¿por qué me eligió a mí? De todos los que estaban, ¿por qué me eligió a mí? Porque si yo no tengo nada para ofrecer, nada para darles. ¿Sí? Ya entendí muchas cosas de la vida. Y yo le digo, sus hijos los eligieron a ustedes como papá y como mamá. Ellos saben que tienen que poder recibir. Ellos saben, ustedes que son capaces de ser. Ellos saben que tomaron la mejor decisión, sino que no lo han hecho. Ustedes son las personas indicadas para la tarea. Otra fotito más, encuentro la sonrisa en esa foto. Ese fue un viaje que hicimos a Disney, yo la pude llevar a Disney. O sea, mi papá fue, yo me le legué, yo me la pegué a ella. Yo me la pegué a Disney, mi papá le quedó, me gastaba todo. Yo recuerdo que en esa época de barpachas, yo me iba a hacer mercado con mi mamá. O sea, porque a mí me humillaban, las abuelas del niño del otro lado, me humillaban por 50 mil pesos. Porque yo no tenía ni 50 mil pesos. Que era lo que prestaba la leche, 45. Y me humillaban, me humillaban por 50 mil pesos. Entonces, yo lo que hacía era muy hábilmente. Me iba a hacer mercado con mis papás. A mí no me gusta hacer mercado. Francamente, no hago mercado. Pero yo me iba acompañado a acompañar a hacer mercado. Y hablando un ratito de todo un poco, yo echaba la lexia. Y echaba el pañal. Cuando estaba pagando la cuenta, cuando estaba pagando la cuenta, miraba la lexia y me decían nada y pasaba. ¿Sí? Y yo cogía la oxita y yo se la llevaba a la niña. Así era que yo le pasaba a la niña lexia. La tristeza se notaba en cada foto. A ella ella estaba más caramecita. Pero aún así, yo no hallaba la sonrisa. Mire, Andréita me dijo, esta mañana, ayer que hablamos, que ella me decía, de Caripuño, porque nosotros fuimos compañeros de banco. Decía, si tú trabajas en un banco, ella trabaja en el banco de al lado. Y ella decía, ya, pues, el asesor Caripuño. Yo pensé que la sonrisa era algo que mi cara no era capaz de hacer. Yo no tenía esa habilidad. Ese gesto yo no lo conocía, se los juro. Yo no conocía qué era la sonrisa. Y yo llegué a la merced y dijo, yo no me iba a mentir, yo no sonreía. Yo no sonreía. O sea, y fueron muchos años así, sin saber qué era una sonrisa de verdad. Me frustraba mucho una cosa. Y era que cuando la mamá se la llevó, yo tenía que verla los fines de semana. Entonces yo llegaba el sábado, la recogía. El sábado la dejaba atrás de su casa. Pero cuando yo la recogía, la niña lloraba demasiado. Yo me di cuenta un día que era que ella a mí no me conocía. Tenía como dos añitos, ¿de acuerdo? Y ella lloraba como si yo fuera un desconocido que la estuviera arrancando de los brazos de la mamá. Yo decía, por Dios, pero si yo viví con ella, con esa pequeñita, ¿cómo no es capaz de conocerme? Si yo la veo todos los fines de semana, ¿por qué soy un desconocido para ella? A ojos de María Alejandra, yo era un señor que se la llevaba los fines de semana a pasear. O sea, un señor que la corría en los brazos de la mamá, la desprendía y se la llevaba a pasarla bien y la devolvía por la noche. Entonces, ese era yo. No me conocía, me frustraba muchísimo, me entristecía mucho más que mi propia hija no supiera quién era yo. Luego, de dos años, estar barbacheando y pasando más de día por cualquier cantidad de lugares, una entidad financiera decide contratarme. En esa entidad financiera yo conocí a mi segunda pareja separada. Yo estaba en el módulo del carro cortando plata, ahí llegó una compañera nueva, me lo traslada y estaba ayudándome a bajar unos billetes ahí. Yo volteé a mirar y le di los ojos azules que tienen, ¿síben? No son azules, no, son azules lindísimos. Se los vi, me vio y nos enamoraron. Así pasó, ya les pasé cuento complejo. Pero fue a primera vista. La mona, la mona digo yo, la mona es esa roca que me ha sostenido durante muchos años. Yo digo roca porque ella tiene una habilidad muy particular. Y era que cuando, por ejemplo, había muchas necesidades en la casa, ella a mí no me lo hacía saber. O sea, había días en que ella me decía, Carlos, esto, no hay par de almuerzos ni de semana. Y yo me estresaba, y ahora qué vamos a hacer, después no tomamos nada, qué tal. Y yo me estresaba porque yo manejaba así mi emoción. Y me colocaba nada, yo me iba. Cuando yo llegaba a la casa encontraba arroz chino, pollo y cocacuero. Y yo decía, ya, pues ya sacaba planta, pero nunca le preguntaba, pero ella solucionaba. Y solucionaba, ¿sí? Esta es la hora de la mona, a mí me, como si me tratara de proteger, como si tratara de que yo no me enterara de las cosas malas. Ella es un filtro y eso es algo que yo valoro muchísimo. Ella me escondía en muchas cosas de la realidad que estaba viviendo. Y para mí era para protegerme. Hoy la veo como una roca que me sostuvo muchísimo tiempo. En ese día financiero descubrí lo que era esa frase, bajando mis sueños al nivel de mis ingresos. Arranqué en el módulo de caja, ganándome 275 mil pesos. Eso era mucha plata, al lado de 50 mil que yo les pedía regaladas días. Muchísima plata. Y yo llegué como un campeón, como lo que siempre fui. Y yo llegué con una idea en la cabeza y dije, voy a llegar a la cima de esta entidad. Voy a ser presidente de este banco. Pase lo que pase, voy a ser presidente de este banco. Y mis amigos me decían, mi hermano, le creo, va a ser presidente de este banco. El primer año hice caja porque por ahí teníamos que entrar todos. En el segundo año yo seguía en caja. Y dije, bueno, voy a ser vicepresidente de este banco. La vicepresidencia es mía, la vicepresidencia tiene nombre. Bueno, ya en el tercer año yo seguía en caja. En el tercer año yo le dije, bueno, voy a ser gerente regional de este banco. La gerencia regional es mía. En el cuarto año ya yo seguía en caja. Y yo dije, mire, póngame barrer, póngame a cajera. Véganme a hacer lo que quieras, pero por favor, sáqueme de caja. Sáqueme de caja, por favor. En el quinto año yo seguía en caja. En el sexto año yo seguía en caja. Fueron seis años de mi vida en los que yo estuve en un cubículo. Miren, es que es más grande cuadrado esto, por eso. En un cubículo en el que yo no podía dar la vuelta completa. O sea, la silla, el lado no cabe. Me tocaba pararme, darle así la vueltita a la silla y salir del cubículo. Seis años ahí estuve yo. En un cubículo en el que yo no podía tomar agua. De alguna manera, por algo de calidad de servicio, el cliente no me puede ver a mí tomando agua. Ni café, mucho menos. En un cubículo en el que yo tenía el tiempo cronometrado para ir al baño. Entonces el jefe me decía, oiga, Carlos, ¿está bien el estómago? Sí, jefe. Bien. ¿Por qué? Es que se demoró 10 minutos en el baño. No, no, tranquilo, dale, es que sí, es que está ahí haciendo la rueda. Pero ya, 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 ya me siento, ya me siento. Entonces yo me sentaba, recinto, yo no podía utilizar el celular. Yo me tocaba ir al baño a la chanquea y a ver cómo estaba la familia. Qué estaba pagando en el mundo allá afuera porque no estaba incomunicado. Seis años en ese tipo de cubículo. Luego de esos seis años, empecé a trabajar de noche. ¿Alguien ha trabajado de noche? Eso no es fácil, ¿no? Yo entraba a las cuatro de la tarde, salía a dos, tres de la mañana y yo era ya analista de crédito. Ahí fue el cuyo, cuyo sabe esa época. Analista de crédito. Yo llegaba a recibir dos créditos de toda la ciudad y empezaba a mirar, a probar, a negar, a cantar. Entonces era un trabajo en el centro de Bucaramanga a las 12 de la noche y no hay nadie. O sea, el gamincito que está durmiendo y yo. Nadie más. Entonces, un cubículo yo ya he apartado porque es un puesto operativo y yo allá en el cubículo les escuchaba música porque la música me encanta. Y mi jefe me decía, Carlos, ¿usted sí se concentra con la música? Sí, jefe, bastante. Siempre estudia por música. ¿No se le pasa ni un error chiquito? No, 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 gente. No siempre. Todo perfecto. Seguro, seguro. No se le pasa ni un solo errorcito. ¿Qué quiere que trata de decirme el efecto? Les escuchaba música, hombre. Ah, ya le entendí, ya le entendí. Estaba el autífono, lo colocaba al lado y era de 4 a 3 de la mañana escuchando solamente el teclado. Nada, ya no podía ni respirar. ¿Por qué? Y yo solo hacía todos los días por un millón y cien mil pesos. ¿Ese era el salario? Un millón y cien mil pesos. Fueron tres años en ese módulo de campo. Voy en los 29 de edad. ¿Cómo le parece hasta ahora a esa historia de esto? 29 de edad. ¡Gracias! 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 Sentías que vivía el mismo día todos los días. Miren, el lunes eran...